Venir a la familia liberteña, esta camiseta que vas a vestir, vamos a utilizar el término que siempre utiliza nuestro presidente, sea tu segunda piel y que todo lo que puedas dar los de en defensa de este color y estamos muy contentos con la venida. Contento por llegar a esta gran institución y ojalá que podamos conseguir muchas cosas con esta institución y aseguro la propuesta de libertad porque es una gran institución y ojalá que pueda yo agarrar nuevamente el ritmo de competencia acá y ganarme un lugar y darle la confianza que el profe confió en mí y pueda jugar muy bien. Ojalá que pueda conseguir el nivel como que jugué en Cerro y allá en México también y bueno, tratar de trabajar en lo máximo y estar muy bien y ganar muchas cosas acá. El primer propósito era conseguir el título con libertad y después de pensar en la selección, de estar nuevamente, como no me tocó esta vez. Y bueno, voy a dejar todo y para nuevamente ser tenido en cuenta la selección, si por ahí me llaman, ¿verdad?